Hola amigos y amigas, les habla Julio César de JC Numerología. Hoy les presento los pronósticos de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance y lotería con las loterías de Boyacá, Cauca y Sorteo Dorado Noche para este sábado 8 de julio de 2023. Empezamos, lotería de Boyacá, resultaba anterior 37.51, última cifra más demoradas en salir 5, 8, 4, 3 y 6. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería de Boyacá, el número 3751 y la fecha en que estamos jugando 8 de julio de 2023. De esta fórmula les recomiendo que escojan los números que más les atraigan para que armen sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 29.95, 73.35, 58.98, 0.974, 26.83, 40.46, 11.12, 94.27, 85.09. Lotería del Cauca, resultaba anterior 45.77. Últimas cifras más demoradas en salir 1, 9, 4, 2 y 3. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Cauca, el número 45.77 y la fecha en que estamos jugando 8 de julio de 2023. De esta fórmula les recomiendo que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 74.11, 51.21, 12.19, 34.54, 78.82, 26.43, 09.36, 60.90, 87.65. Sorteo dorado noche. Resultado anterior 89.85. Últimas cifras más demoradas en salir 1, 7, 6, 4 y 8. A su izquierda la fórmula que se compone del número del último sorteo del sorteo dorado noche, el número 89.85 y la fecha en que estamos jugando 8 de julio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les guste para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 03.91, 60.51, 22.97, 93.06, 06.34, 54.28, 71.13, 35.70, 47.69. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos. Consejos. Les sugiero jugar directo de 4 cifras, 3 cifras, 2 últimas como combinados. Jugar chance millonario, paga millonario, doble play. Son 5 números con 2 sorteos o loterías de 4 y 3 cifras. Pueden jugar. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.